Es el Daniel B.M.R. con el Ángel García, Barrio Bajo, 2020 Y vengo de un barrio bajo que está lleno de maldad Estilo bandillero, bienvenidos a miguero Cerro a tierra del demonio, ya se me hizo costumbre Otra me corre por las venas, por algo que hace el mundo me trajo Para cantar desde el barrio bajo, no se compare, no me rebajo Lame de Peña y Machín, también la música es trabajo Represento mi barrio, primero de Mayo Checa Con la banda Pacheca, radicamos por el terra En el barrio crecí, nadie me la cuenta a mí Desde morro tenía un sueño y ahora lo voy a escribir En mi barrio hay respeto, en la pista yo me ofleto Machín y violento, que se la sabe Saco la rima, no se compare, yo voy pa' la cima Vengo de un barrio bajo, pero encontré la subida Sigo en esta movida, vengo de un barrio bajero Por un loco bandillero, representando Zamora El rap lo hago de Cora, escribiendo a toda hora Me la paso en la zona, con mi banda psiquiatrona Cerrito clan, mi clica, mi estilo los impresiona Saco la rima alocada, si no sabe que pedo morro No me diga nada, me la paso con mis compas tarde, noche y madrugada Si no sabe que pedo morro, no me diga nada Me la paso con mis compas tarde, noche y madrugada Venimos de un barrio bajo, y aquí seguimos sonando La verdad no nos importa, lo que ustedes anden hablando Venimos de un barrio bajo, y aquí seguimos sonando La verdad no nos importa, lo que ustedes anden hablando De mi barrio bajo no vendrán puto a contarme Son tantos desmadres que he pasado con mis compas Con mi banda loca, que están dispuestos A dorarle y no le temen a la chota Yo no quemo mota, ni nada de eso Solo quiero tener a mi barrio bien puesto En cada rola, que estaré sacando El cerrito clan, seguirá rifando Aquí no andamos jugando, solo disparamos rimas Cuando andamos bien prendidos arriba de la tarima Con humildad, yo llegaré muy lejos Poniéndole empeño y no escuchar a los pendejos De mentira mierda, que se quiten del camino Y un patín a la verga, no se porque me envidian Si yo no les hago nada O porque cada rola, la dejo bien fletada Aquí con mis camaradas, grabando esta rolita Con especial dedicatoria para mi racita Representando a la primero de mayo Sabes que para esta madre, yo ya tengo gallo En el corto del mayo, si no se pone a tiro Me tienen pinche cero, rifa puro Mayo giro, desde el morillo Recorriendo estas calles las conozco más que nadie ¿Quién crees que vendrá a contarme? Venimos de un barrio bajo Y aquí seguimos sonando La verdad no nos importa Lo que ustedes anden hablando Venimos de un barrio bajo Y aquí seguimos sonando La verdad no nos importa Lo que ustedes anden hablando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!